Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Vaya con los infanos, un saludo para la típica